Bueno, para los que no, creo que la mayoría conocéis a Raico ya, pero bueno, por si hubiera alguno que no le conoce, vamos a hacerle una pequeña presentación. Como sabéis, pues él estudió en la Universidad de La Laguna, él es canario, como veréis en un momentito. Y bueno, después es experto en práctica clínica de logoterapia por la Universidad computense y especialista en prácticas centrales en la formación, en lo que se va a centrar hoy también en este taller. Y es cofundador de la Fundación Nemo, donde trabaja como logopeda, aunque cada vez nos ha estado comentando que tiene más, digamos, más funciones directivas dentro de la fundación. Y bueno, queríamos agradecerte especialmente, como sabes, es el taller más numeroso, de mayor participación, el que más expectación ha creado. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de compartir hace un año ahora unas jornadas con él en Burgos y bueno, el que os voy a contar. Allí, pues como decían en Blade Runner, allí pasaron cosas que no creerías en este tema y nos dejó a todos tan enganchados que queremos contar con él, pues para todas, para todos nuestros eventos. Gracias. Pues muchísimas gracias y nada, y todo tuyo, Ray. Bueno, gracias por invitarme una vez más. La verdad que pensaba que antes de, cuando me dijeron, me propusieron, bueno, María me propuso dar otro taller, pues dije, pues ¿qué hago? No sé, le voy a hablar de lo mismo, de qué le voy a hablar. Y bueno, en realidad he utilizado el mismo PowerPoint que la otra vez, lo que pasa que he modificado algunas cositas y que en realidad estoy un poco a disposición de temas que quieran tratar y que para ustedes en el día a día sean de importancia, ¿vale? Algunos los conozco, a otros no. Bueno, me suena, María Pilar, me suena que nos conocimos. Sí, del año pasado de Burgos. Sí, de Burgos. Lo que pasa es que mi niña ya no está, Raico. Ah, lo siento. Pero bueno, me apunté al taller porque, no sé, por si alguna vez podemos aportar algo a alguna otra familia de las que conocemos. Bueno. Vale. Mira. Bueno, María Pilar. Nos gustó tanto el año pasado que me gustaba escucharte otra vez y bueno, aquí estoy. Te agradezco que estés aquí y que lo compartas así, la verdad que... Con otras familias que tenemos aquí en Albacete con niños especiales y bueno, y las logopedas que han estado con Pilar y tal, pues si algo les puedo aportar o les puedo decir de lo que tú nos aportas, que fue mucho el año pasado. Por eso me he apuntado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y seguro que... Y que por supuesto que tendrás mucho que aportar. No solo a nosotros, sino a otras familias y es súper importante el acompañamiento y que nos sintamos acompañados en este camino, que al final es un camino en el que todos vamos a aprender de todo. Vale. Vale. Mira, voy a compartir pantalla para poner el PowerPoint, ¿vale? Bueno, en principio me gustaría que entendieran que quizás lo que voy a contarles hoy puede resultar raro para algunos que son profesionales y para familias, pues a lo mejor algunas cosas son muy evidentes y de sentido común, pero bueno, hay que recordarlas. Y por eso lo llamo, llamo un poco la charla, consideraciones generales para implantar la comunicación aumentativa, ¿vale? Vale. Esto es súper importante y además últimamente viene, se debate esto de el niño está preparado, no está preparado para... ¿Me están oyendo? Porque no sé yo si me están oyendo. Muchas veces podemos oír que nos dicen, no, es que puede ser que tu hijo esté preparado o no esté preparado para empezar un sistema de comunicación aumentativa, que si empezamos con fotos, que si empezamos con objetos real, que si... Vale. No hace falta, no hay ningún prerequisito para empezar con comunicación aumentativa, ¿vale? ¿Hacen falta prerequisitos para comenzar con comunicación aumentativa? No. Y hay que decir que esto es parte del proceso, ¿vale? Al final, el entrenamiento y la implementación de un sistema de comunicación aumentativa es parte del proceso. ¿Cuáles son esos prerequisitos que a veces te dicen, no, es que el niño está preparado o no está preparado? No me mira, el contacto visual, no me atiende, pues no es capaz de engancharse, no es capaz de seguir una instrucción, no hace caso a los ruidos, no mira una foto, vale, no pasa nada. Cuando introducimos un sistema de comunicación aumentativa, se empiezan a entrenar esos prerequisitos y estos van creciendo a medida que lo vamos implementando, ¿vale? Es súper importante que lo sepamos. Y que esto de qué presentamos a los niños, fotos o pictogramas directamente. Yo aconsejo personal y profesionalmente directamente el picto, porque la foto tiene que ser demasiado clara para que sea tan fácil de interpretar como un pictograma, ¿vale? Continuamos. Si alguien tiene dudas o algo que lo diga y pueden ir preguntando, ¿vale? Bien. La comunicación aumentativa y el lenguaje no es un sustituto sin una parte... A ver, esto lo quiero aclarar súper bien, porque últimamente salen muchos documentos en los que dicen falsos mitos sobre la comunicación aumentativa. Y la gran, gran verdad es que nunca un sistema de comunicación aumentativa va a ir a sustituir la comunicación natural que el niño vaya a desarrollar igualmente, la comunicación oral. De tal forma, cuando oigan, no es que si le ponen un sistema alternativo de comunicación aumentativo no va a hablar, va a hacer que vaya más lento. Eso es mentira, ¿vale? Eso es mentira. Está demostrado que es al revés, que un sistema de comunicación aumentativa y o alternativa va a ayudar, va a remar a favor de que saca esa comunicación oral si tiene que salir, ¿vale? Y cuando pongo aquí, ven que he puesto forma, contenido y uso, ¿vale? El lenguaje tiene estas tres partes, que es forma, contenido y uso. La forma es la parte de fonología y fonética, morfología y sintaxis, que es un poco la forma que tiene el lenguaje. Luego, el contenido, la parte más importante, pues es el léxico, ¿no? La cantidad de vocabulario que tenemos y el uso, pues el uso que se hace o la parte pragmática del lenguaje. Pues todas estas tres dimensiones y todas las partes de ellas están contempladas en cualquier sistema alternativo y aumentativo de comunicación, que en adelante diré comunicación aumentativa, ¿vale? Motivación. Súper importante. Cuando comenzamos a trabajar la comunicación aumentativa, lo más importante es que tengamos en cuenta las motivaciones de ese niño o esa niña, o ese adulto o esa adulta, ¿vale? No hay edad para comenzar a introducir un sistema de comunicación aumentativa. Tenemos que buscar esa motivación, esas cosas que hacen que el niño se emocione, que ría, que intente moverse, cuando a lo mejor es una persona como muy hipotónica y sin embargo, cuando hacemos esto se mueve mucho, dígase piscina, dígase música, dígase su perro, dígase el chocolate, ¿vale? Dígase Mickey Mouse, Peppa Pig, sea lo que sea, tenemos que hacer un listado de motivaciones de esa persona porque ahí es donde vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar con lo que más le motiva. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar, a lo mejor estamos empeñados en que el niño nos diga cuándo tiene pipí o tiene caca, pues es un error empezar a trabajar por eso, porque a lo mejor al niño no le motiva ir al baño especialmente o no le importa en su día a día lo de ir al baño. Entonces, si vamos a empezar, vamos a empezar con cosas que le gusten. Entonces, hay que hacer estas preguntas siempre a la familia. ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le motiva? ¿O qué le refuerza? Y a partir de eso es donde vamos a trabajar. Por contar un caso, una niña que no comunicaba nada de nada, le encantaba Frozen y la niña comenzó a hacer entrega de pictogramas con el picto de Frozen. Teníamos una muñeca que la apretabas el centro y cantaba la canción, la de Libre Soy, Libre Soy. Vale, pues entonces yo le dejaba la muñeca, apretaba el botón y yo se la retiraba. Y entonces si ella quería la muñeca de nuevo, ella tenía que coger el picto y entregármelo. Y ahí fue el inicio de ese camino. Ya hoy, pues esa niña es capaz de pedir más cosas, pero que pensemos en que vamos a empezar por algo que le gusta mucho. Entonces, el primer planteamiento, cómo vamos a empezar comunicación aumentativa, pues antes de eso tenemos que tener un listado de cosas que le gustan y le motivan. Hay familias que me han dicho, pues le motiva la piscina. Hay familias que me han dicho el chocolate, las patatillas, el batido, lo que sea. No es importante el qué, sino cuánto le hace feliz y cuánto le motiva a la persona que queremos implementarle un sistema de comunicación aumentativa. Esta parte, ven que he puesto como estos muñequitos aquí conectando, pues como dándose un abrazo pero sin las manos. Y he puesto esta pequeña frase que pone, presunción de competencia. ¿Qué significa eso? Cuando estuve en Burgos, lo voy a explicar, pues seguramente la mayoría, no sé si estuvieron en Burgos o no, pero lo voy a explicar así. ¿Presunción de competencia qué significa? Pues que siempre tenemos que dar a la persona que tenemos delante esta presunción de que es competente para iniciarse en la comunicación aumentativa. Porque gracias a esta presunción de competencia, por ejemplo, yo a Nora, la puedo nombrar a Nora, ¿no? Nora que estuvo en las jornadas. María, ¿me puedes hacer señas? ¿La familia de Nora está en el...? Creo que no está hoy. Vale, pero bueno, todos conocen a Nora, ¿no? De Gijón, ¿no? Sí. Sí, de Gijón, vale. Sí, la conocemos. Vale, pues, ¿recuerdan la prueba que le hice a Nora con el Toby en Burgos? Bueno, me imagino que la recordarán, vale. Pues eso se llama presunción de competencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona como yo, que no conocía a Nora y otras personas, pues podía parecer que sí, oye, que Nora tenía intención comunicativa, tenía intención con la mirada, pero una vez le pones el Toby y crees en ella, que significa darle la presunción de competencia, pues te llevan a sorprender, ¿vale? Entonces, hay que dar las oportunidades que haga falta, hay que probar mil cosas, hay que dar esta presunción. Y la verdad que no sé cómo decirlo, pero sobre todo a los profesionales, no se dejen guiar por esa primera impresión y vayan más allá y hagan lo que haga falta para intentar ver los diferentes sistemas, que los prueben y se llevarán sorpresas gratas. Se llevarán sorpresas gratas porque no hay nada como que crean en ti y te den las oportunidades. Vale, pasamos. Lo siguiente, claves. Las claves para implementar un sistema de comunicación aumentativa son anticipar, como inicio, anticipar todo. Todo lo que tenga que ver con la rutina. Todo el mundo tiene que tener pictos de casa, coche, colegio, si van al médico, ducha, todo lo que tiene que ver con las rutinas, todas las rutinas del día a día. Y hay que anticipar. Si hay un niño con dificultades a nivel visual, pues esto lo vamos a acompañar de un objeto simbólico de esa actividad. En el caso de lavado de dientes, pues con el cepillo, en el caso de la ducha, pues con la esponja, en el caso de coche, con una llave, en el caso de casa, pues con algún tipo de dolor o algún otro tipo de objeto significativo, en el caso de coche, yo qué sé, pues con una pelota, ¿vale? Pero tenemos que buscar cómo anticipar para que esa persona vaya interiorizando que cuando le presentan este objeto, cuando le presentan este pictograma, ellos sepan lo que va a suceder. No sé si en alguno de los, se ven identificados lo que voy a contar. Cuando, a veces cuando vamos a cambiar de una rutina a otra, o sea, vamos a ir del cole a casa, de casa al cole, o terminamos de ver la tele para ducharnos y tal, o para comer, o para comer, los niños tienen como una conducta de queja, de no me gusta, o de miedo, o algo así. Vale, pues puede ser que lo que tengan es incertidumbre porque no saben lo que va a pasar. Y a lo mejor nosotros se lo decimos de forma oral, pero muchas veces no es suficiente solo decirlo de forma oral. Necesito otras pistas, pues a nivel visual, a nivel táctil, para que, o con una canción que también es una súper buena y divertida forma de anticipar. Entonces, prueben cuando un niño no quiere hacer una actividad, prueben siempre anticipar y verán que eso disminuye bastante el nivel de ansiedad que se puede producir porque no saben qué va a pasar ahora. Aquí hay dos palabras, una es modelar y otra moldear. Modelar sería, yo cojo el pito y lo toco con mi dedo. Yo voy, por ejemplo, en las tablets, yo en la tablet hago, yo quiero comer. Eso sería modelar, lo hago yo, pero si yo cojo su mano y su dedo y le hago yo quiero comer, hago lo mismo, sería moldear, ¿vale? Supuestamente, modelar funciona más que moldear, pero yo creo que va a depender mucho de las capacidades de cada niño. Entonces hay que probar ambas cosas. Y todo el tiempo, modelar y moldear, modelar y moldear. Cuanto más usemos nosotros ese sistema de comunicación aumentativa, más lo va a usar el niño o la niña, ¿vale? Todos los familiares tienen que utilizar ese sistema. Si tiene hermano, intentar hablar cuando le habla a su hermano o a su hermana, intentar hablarle con el sistema, ¿vale? Y luego habíamos hablado, y lo tengo aquí en un ladito, de incluir, participar y preguntar, ¿vale? Muchas veces, y no nos damos cuenta, pues por el paso de los años, porque nos acostumbramos, por las prisas, no incluimos o no hacemos partícipe a nuestro hijo o nuestra hija de la rutina del día a día. Cuando a lo mejor al otro hijo que tenemos, que es neurotípico, sí le decimos, pon la mesa, haz esto, haz lo otro. Vale, pues de alguna forma hay que incluir y hacer partícipes a nuestros hijos o nuestras hijas con diversidad funcional en el día a día de nuestra casa. Haciendo preguntas, incluso pongo aquí preguntas sobre qué necesitas, qué quieres hacer ahora, porque muchas veces lo da, suena un poco extraño y no quiero que suene raro, pero muchas veces los tenemos como objetos pasivos en nuestra casa, asistidos en todo y no los hacemos partícipes, ¿vale? Creo que en Burgo hablamos de, incluso de estos niños y niñas que le damos de comer por botón gástrico, que muchas veces no le preguntamos, está frío, está caliente, ¿te gusta, no te gusta, es muy rápido, es lento? Entonces, realmente, si a otro niño neurotípico, pues le preguntarías cuándo está comiendo, si el filete está duro, si está blando, si está bueno, si no está bueno, si necesita que le sople, pues hay que hacer las mismas preguntas y esperar la respuesta, ¿vale? Porque si tenemos la preensucción de competencia, en algún momento puede llegar la respuesta y solo tenemos que observar, ¿vale? No todo el mundo afirma y niega o no todo el mundo asiente de la misma forma. Hay que aprender a observar esa capacidad de observación que parece que hemos perdido con el tiempo, recuperarla y observar, ¿vale? a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tenemos que observarlos, incluirlos y hacerlos partícipes desde la rutina, ¿vale? Siguiente. Aquí pone, no sé si lo ven ustedes completo, pero vamos. Pone un sistema individualizado. ¿Qué significa esto? Que no todo sirve para todos y que cada familia y cada niño o niña tiene sus necesidades y a lo mejor hay familias que necesitan o que son súper capaces de llevar a cabo un sistema con un alto requerimiento a nivel informático y técnico y tal y cual y hay otras que no, que quizás con un sistema pictográfico en cartón o en cartulina pues les vale. No todo vale para todos. Y hay familias que no les resulta incómodo llevar un libro espectacular de pictogramas. Hay familias que sí. Entonces hay que pensar mucho y acompañar a las familias. Hay una evidencia y es que la familia tiene que elegir el sistema. No la puede elegir el terapeuta. La familia es la que elige el sistema de comunicación aumentativa. Y es súper importante tenerlo en cuenta porque si la familia es la que elige el sistema, la familia se va a implicar mucho más en la puesta en marcha de este. Y ese error lo he cometido yo casi toda la vida. La de, no, este es el sistema que le conviene a tu hijo y es el que vamos a llevar a cabo. No. No va a ser así. Es que yo soy muy positivo, la verdad, muchas veces. Y sí, y soy bueno convenciendo a la familia, pero en realidad es, mira, existe esto, existe esto, existe esto y existe esto. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Y con lo que la familia decida, ahí estaré yo para acompañarlos. Pero ya no estaré para ser impositivo y decir, no, tu hija es visual. O no, tu hijo puede entregar o lo tiene que hacer con el dedo. No, yo no voy a ser quien decida. Van a ser la familia las que decida y estaré ahí yo para acompañarlos en el proceso y hacer que crezcan con la implementación de un sistema de comunicación aumentativa. Y luego, aquí, la otra composición que pone es comunicación total. ¿Qué significa esto? A mí no me verán modelando a un niño solo con pictograma. Si no, siempre está el bimodal, siempre va a estar la palabra oral, siempre va a haber un feedback auditivo por parte del comunicador, me vas a oír hablar catalán, inglés o castellano, que es lo que sé, alemán solo un poquito. O sea que, al final, se trata de utilizar todas las herramientas que tengamos de comunicación. Y, por supuesto, también, siempre acompañada de la palabra escrita. ¿Vale? No me gusta nada tener pictogramas sin la palabra escrita, ¿vale? Porque tenemos que dar también presunción de competencia a nivel de lectoescritura. No sabemos si el niño se va a fijar más en las palabras que en los pictogramas o si el niño se va a fijar más en las palabras que en los signos. Entonces, tenemos que tener siempre ese apoyo de la lectoescritura, aunque yo creo que no tenemos que incidir demasiado en lectoescritura hasta los siete años. Pero, más que nada, porque el cerebro no está preparado para la adquisición de la lectoescritura hasta los siete años. Pero, si yo empiezo con un bebé con pictogramas, siempre va a estar acompañado de la palabra escrita. Y, en el caso de que sea bilingüe, incluso se puede poner palabras escritas en un idioma arriba y en otro abajo. Bien. Tipo de sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Podemos hablar de... Me gustaría hablar de acceso. El niño puede acceder, o sea, puede utilizar su propio cuerpo, por ejemplo, con el bimodal. Puede utilizar el dedo, pues, señalando pictogramas físicos o en una tablet. Hay joystick, que no sé si... Si alguno de... De vuestros hijos ha probado alguna vez un joystick, lo que pasa es que son caros, la verdad. Y es difícil adquirirnos y probarlos porque al final no se utilizan tanto hoy día. Luego, los pulsadores. Una cosa súper importante. Ahora, cuando viene esta parte de acceso. Cuando utilizamos pulsadores o cuando utilizamos el dedo o cuando utilizamos los ojos para acceder a algo y estamos jugando, estamos aprendiendo y eso es parte del entrenamiento a la hora de... de incorporar un sistema de comunicación aumentativa en la vida, ¿vale? Al igual que un niño de desarrollo neurotípico experimenta con balbuceos al principio, pues, nuestros hijos y nuestras hijas con diversidad funcional tienen el derecho tienen el derecho también a experimentar y a jugar, ¿no? Con el dedo, con los ojos, con el pulsador. Lo importante es que jueguen y a partir de ese juego ya sacaremos otras competencias. Pero al principio no pasa nada con que jueguen, con que pulsen todo al azar o pulsen hola, 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 mil veces, no pasa nada, es parte del aprendizaje. Ellos necesitan jugar o es que un niño de desarrollo neurotípico cuando aprende la palabra agua no empieza agua, 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 agua y está todo el día diciendo agua. Vale, pues entonces ¿por qué no le vamos a permitir a un niño que está empezando con una tablet, por ejemplo, a que le dé 200.000 veces a la palabra agua? Claro que le tiene que dar. Ya luego estaremos nosotros ahí atentos para que lo haga también de forma contextualizada y no sea impulsivo. Pero esa parte de impulsividad siempre va a existir en el desarrollo. Al principio cuando un niño descubre una palabra nueva la dice 200.000 veces. Pues ¿por qué nuestros niños no van a decirla 200.000 veces también? Permitamos esa parte de juego. Ya reconduciremos en adelante, pero hay que permitirlo. Bien, nada, pongo esto de diccionario bimodal porque creo que no debemos olvidar que esta parte visual también de yo quiero jugar también es súper importante en una forma muy, muy, muy válida para hacer que el niño conecte a nivel visual con nosotros. Y hay niños que esta parte de gestos les viene súper, súper bien, sobre todo para interiorizar el formar frases y para la conciencia silábica en el caso del bimodal. Luego, nada, pongo un tablero que todo el mundo conocerá tableros, son tableros contextuales en este caso de Navidad. y luego la siguiente imagen es la que, bueno, la comunicación total, utilizar comunicadores, pictogramas, libros de comunicación, alta tecnología, lo que sea. Nos viene bien todo a la vez. lo más importante de todo esto es que es que lo utilicemos en las situaciones cotidianas y aquí viene un poco el bombazo a nivel de cómo me gusta trabajar a mí. Que las verdades absolutas no existen, pero cualquier cosa que hagamos de forma clínica va a tener un impacto en la vida de nuestros niños mínima, ¿vale? De tal forma hay que tener en cuenta cada una de las rutinas jugando, leyendo un cuento, en el desayuno, en la cena, en el baño, en el juego, pues en casa con otros niños, en el aseo, en el vestido, yendo a comprar, haciendo actividades, en fiestas, en la piscina, viendo la tele, se puede modelar y moldear el sistema de comunicación. Se trata de que ese sistema no podemos dejarlo en manos solo de sesiones clínicas cuando llevamos al niño al logopeda o cuando llevamos al niño al cole. El sistema tiene que estar presente en todas las rutinas. ¿Para qué? Para que realmente sea generalizable y realmente ese niño y esa familia lo adopte como su sistema de comunicación. Si lo limitamos solo al contexto escolar o lo limitamos solo al contexto clínico de cuando lo llevamos al logopeda, no esperemos mucho de ese sistema porque se eternizará en el tiempo el avance de los objetivos y será difícil que comunique. luego les digo una cosa los dos momentos más importantes para comunicar son la comida y el juego. La comida porque la comida es el primer momento de comunicación entre una madre o entre un padre y su hijo porque es el primer momento en el que hay una relación íntima que es cuando se le da el pecho cuando se le da el vive entonces desde pequeño el primer momento de comunicación es la comida entonces la comida es cuando nos pueden pedir más cuando nos pueden pedir que quieren comer galletas que quieren más leche que quieren más zumo que elijan incluso la comida y cuando juegan pues porque quizás es lo que más les motiva pues quiero que me leas un cuento pues quiero esa pelota verde pues quiero el coche que hace ruido ¿vale? y cuando vemos la tele también cuando vemos la tele pues que sean capaces de pedir qué dibujo quieren ver pues quiero ver a Peppa Pig quiero ver a Mickey Mouse quiero ver a Bob Esponja o quiero ver a a Fulanito entonces es un buen momento el de ver la tele el de la comida el del juego en la piscina incluso si están llevando a sus hijos a hidroterapia seguramente a algunos pues les gustará pues jugar con la pelota o algo pues que haya alternativa en la piscina de que elija si quiere la pelota o quiere el churro ¿vale? o en el momento del baño es un buen momento para modelar y que conozca las partes del cuerpo que nos diga si quiere el agua más caliente o más fría ahí imprimimos un comunicador del vocabulario que necesitamos lo plastificamos lo pegamos en la pared de la de la de la bañera y un súper buen momento ¿vale? ¿qué comunicar? vuelvo a esa parte pues no sólo vamos a comunicar deseos o las cosas que queremos también tenemos que comunicar lo que hemos vivido en el cole cuando llegamos a casa contar lo que hemos hecho planes futuros pues mira vamos a ir al cine el fin de semana que viene cómo se encuentran si están contentos si están tristes si tienen un dolor y dónde lo tienen participar dentro de un cuento y y canciones ¿vale? porque a lo mejor yo quiero seguir el ritmo de una canción señalando pictogramas por ejemplo no sé la canción del buenos días buenos días canto yo e ir señalando los pictogramas de lo que hacemos o buenos días canto yo ¿vale? seguimos voy bien un momento a ver quiero tener un feedback de todo un segundo voy a dejar de compartir pantalla y a ver si los veo a todos bueno hay mucha gente que tiene la pantalla apagada ¿qué tal? ¿cómo lo llevan? que veo caras ¿todo bien? ¿estoy yendo muy rápido o voy bien? vale 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 perfecto no sé si si algo de lo que a ver cómo vamos de tiempo vamos bueno falta un cuarto de hora pero empezamos tarde no sé si algo de lo que les estoy diciendo quieren hacer algún tipo de pregunta quieren hacer algún tipo de aportación levanten la mano no sé bien seguimos entonces ah bueno hay un María del Carmen quiere hacer una pregunta le podemos dar pues a María ahora ya bueno mira desde los pictogramas es que me parece súper interesante el tema de bueno de integrarlo en la bañera y todo eso por ejemplo a mí bueno todavía tiene dos años es pequeño y él no comunica nada sí él empezó en las once ahora y es verdad que a las tarjetas como que no le hace mucho caso o sea los blancos y negros estamos metiéndose ahora un poquito ahora porque él tiene problemas visuales pero no son graves con la caja ve bien de qué forma podríamos hacer para que le llamara la atención esos pictogramas o de qué forma podríamos vale hay seguimiento visual es que él sigue pero no tiene no se concentra porque yo le por ejemplo le voy pasando la tarjeta y quizás él la mira pero la mira para acá la mira y de repente ya no pasa en todos los casos súper importante hay un reflejo que es mano-ojo vale entonces si nosotros queremos que un niño mire algo tenemos que llevar la mano a ese algo entonces si yo le le voy a presentar el picto aquí yo tengo que coger la mano del niño y llevarla al picto para que la mire vale y darle un tiempo tú le dices mira ¿cómo se llama tu hijo? Rafael Rafael pues tú le coges mira espérate una a ver yo tengo un muñeco aquí bueno tenía un muñeco aquí mira tú coges la mano de Rafael y le dices mira Rafael vamos a comer ¿vale? si le quieres anticipar la comida y entonces le llevas la mano al pictorama y luego esperas y verás como él termina siendo así ¿vale? tengamos en cuenta una cosa para algunos niños es difícil mirar y tocar a la vez entonces tienes que dejar un tiempo y más cuando cuando tienen dificultades al integrar dos cosas sería tocar algo y mirarlo a la vez normalmente estos niños son este perfil que es toco toco y luego miro ¿vale? no suelen ser niños que tocan, manipulan y lo miran a la vez ¿por qué? porque necesitan integrar un sentido a la vez ¿vale? entonces suelen ser niños que tocan así y luego miran entonces demos la oportunidad llevamos la mano a donde queremos que miren y luego demos la oportunidad que lo miren ¿vale? vale por ejemplo el mío no manipula tampoco cosas tengo que porque él tiene incluso hipersensibilidad ahora estoy consiguiendo que él todavía no repela o sea él todavía cierra ahora un poco más la mano ya va un poco cogiendo pero como que no manipula no juega está todo el tiempo y no juega yo estoy todo el tiempo intentando ponerle la pelota ponerle la mano ponerle y él como que no intenta interactuar con lo que con el juguete vale primero primero hay que hacer que acepten que acepten a tener ese objeto a su lado ¿vale? y tú se lo presentas presunción de competencia lo que habíamos hablado o sea tienes que tener claro que tu hijo es competente entonces preséntale el objeto le dices mira una pelota te la voy a dejar aquí ¿vale? mírala para que veas es suave tal no sé qué no sé cuánto déjasela y que él él irá pero tenemos que dar el tiempo es súper importante no si nosotros si nosotros nos ponemos exigentes y decimos demasiadas cosas mira mira a ver a lo mejor alguna de ustedes se ve en esta en esta radiografía y es venga coge eso venga full latino no coge esto venga tal muchas veces decimos demasiadas cosas en poco tiempo y los niños necesitan pautas claras y tiempo para responder pautas claras tiempo para responder y en ese caso si sin nervios sin pretensiones vale cogemos la mano la acariciamos mira la pelota y tenemos que ir poco a poco ¿vale? en el caso de que haya hipersensibilidad o hiposensibilidad hay un si tienen algún terapeuta ocupacional cerca de ustedes que que tal que es súper bueno que les haga un perfil sensorial a ver qué tipo de 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 perfil sensorial tienen ¿vale? porque es súper importante a la hora de de tener reactividad o algo así es importante saber qué perfil sensorial tienen tienen los los niños es un test que se pasa en en 30 minutos ¿vale? es el tipo de reacción que tienen los niños con la presentación de objetivos a nivel táctil visual auditivo propiosectivo ¿vale? vale importante no le hagas el picto de medio folio un picto así un picto así ¿vale? un picto así lo tiene lo puede ver cualquier cualquier niño que no tenga grandes grandes problemas visuales ¿vale? y si puedes para diferenciar el de comer y beber que es más o menos el mismo perfil yo lo que hago es que al a la parte azul de beber del vaso le pongo un azul más intenso y a la cuchara de comer los pictos de la SAAC hablo toda la cuchara la pinto del mismo color ¿vale? de marrón o algo así para que se diferencien bien los pictos ¿vale? bueno y eso eso más o menos es lo que por donde deberías empezar y tener todos los pictos de la rutina ¿vale? y que cuando tú se los presentes luego cojas su mano y él lo coja ¿vale? yo le hice no quiero hablar todo el tiempo porque entonces mi padre en el confinamiento le hizo como un cartón ¿vale? con diferentes tactos ¿no? como la lana por ejemplo algo rugoso un estropajo bueno un montón de colores de un montón de yo creo que se me vuelve loco entonces me he dado cuenta que es verdad que hay uno que es un pompón que tengo como de de pelitos sí que es verdad que él deja un poco más la mano sí o sea que hay tactos que sí que me he dado cuenta que como que toca un poco mejor pero si lo que te digo no lo mira que es lo que yo me parece muy interesante los dos pictogramas porque incluso yo estudié integración y tengo cuentos de pictogramas y nunca había pensado yo que en él le podía yo un poco meterle el tema ese así que vale sí 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 mira a ver qué tipo de perfil es y mira qué estrategias puedes porque a lo mejor si coges el pictograma y lo pones pues lo pegas en una en una base de fieltro por ejemplo que es suave a lo mejor sí le gusta ese tacto vale al igual que que hay niños que les gusta más coger cosas que pesen más en vez de cosas como muy ligeras le gusta coger cosas que pesen más por la señal a nivel táctil que les da vale vale bien pues continuamos si quieren alguien quiere hacer alguna pregunta no 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 los tengo a todos en la pantalla así que si alguien ve alguien que quiere hacer alguna pregunta me lo dicen y a ver te voy a poner toda vale vale bien pues nada sigo comparto pantalla y continuamos vale bueno voy a hacer una pregunta para que responda a los pictogramas qué nivel cognitivo piensas que debe tener un niño no 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 hay como dije ya no hay prerequisitos no hay prerequisitos porque bueno ni edad ni edad tampoco cuando ella me dijo dos años yo tampoco yo desde el principio si tenemos un diagnóstico claro aunque aunque digan que va a hablar da igual desde el principio hay que hay que hay que introducir pictogramas y que mira explícame por ejemplo una situación cotidiana en la que quieres que tu hijo responda con pictogramas bueno pues por ejemplo pues para elegir qué quiere qué fruta quiere comer de postre ahí tenemos que buscar la motivación cuál sabemos que va a querer siempre o la que más le gusta cuál es la que más le gusta por ejemplo el plátano sí sí por ejemplo yo tirando para mi tierra lo demás no vale sí pero es que en su caso lo que pasa es que muchas veces mira para otro lado o al final acaba señalando todo vale y realmente no es porque no quiera porque luego si ve la pieza de fruta acaba cogiéndola no se encomienda a nadie ni pregunta pero es como que no quiere entrar en el juego a ver ella ya ha cumplido 18 años ya la recuerdo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama? Irene ahora la recuerdo la recuerdo que jugamos estaba en el suelo y jugamos y he intentado que se asome pero es que es muy terca y no no has querido estaba ahí peleando con ella para que se asomara la pantalla vale pues mira en el caso de que tú sabes que va a elegir plátano tú la otra fruta que le ofrezcas el otro pictograma es el que sabes que no va a elegir nunca ¿vale? a lo mejor la piña le resulta muy ácida o en realidad no le gusta la piña entonces tú le vas a poner el de plátano y el de piña ¿por qué? porque sabes que va a ir a por el plátano y luego hay que tener en cuenta una cosa hay que darle su tiempo pero también tenemos que tener en cuenta es que si si entramos en el juego nosotros tenemos que resistir en el juego también y saber que no aquí sea como sea lo vas a coger en el caso de que no haya una reacción y no vaya a coger el picto nosotros moldeamos cogemos su mano y como sabemos que va a coger plátano lo llevamos al picto y le decimos ah muy bien plátano y ahí comenzamos y le damos y le damos el plátano ¿vale? vamos a empezar desde el principio no lo coge ella por su propio pie vamos a moldearle y vamos a decirle que cogiéndolo y le vamos a enseñar que cogiéndolo va a obtener el plátano ¿vale? sí estamos hablando de ti nos estás oyendo ven ven para acá ven se está enterando pero hace que no se entera vale bueno esa es la presunción de competencia lo que muchas veces decimos con respecto a otras cosas sabemos que se están enterando y sabemos que saben más de lo que de lo que de lo que nos enseñan entonces solo les tenemos solo les tenemos que enseñar cómo sacar todo lo que tienen ¿vale? es súper importante que les enseñemos a sacar todo eso y luego para empezar con los pictogramas pero en tablet o ordenador me bajé los pictos de Arasac y le hicimos tableros con el mismo Arasac que tiene la herramienta para hacer tableros muy sencillitos muy sencillos pues por ejemplo pues ¿qué quieres? ¿bajar al parque o con juguetes? elige y tal y es que es que es imposible porque empieza a dar a todo como a todos primero tal que quiere pero luego empieza que eso se convierte en un juego no en un sistema de comunicación pero también como dije antes tienen que jugar ¿eh? tienen que jugar y experimentar ¿vale? y luego nosotros tenemos que modelar o moldear todo el tiempo ¿vale? es importante y cuando nosotros buscamos una respuesta certera a lo mejor todavía no tiene ese desempeño de hacer yo quiero jugar con la pelota pero nosotros vamos a moldearla todo el tiempo y no vamos a desistir al igual que cuando vamos a comer yo quiero comer plátano ¿vale? moldéala mira mira está asomando el culete ahí atrás ven aquí ven está apagando y acendiendo las luces ven ven aquí no quieres se está riendo la estoy viendo reírse de espaldas ven aquí estamos hablando de ti sí ven aquí vale es súper importante que también tengan en el comunicador vocabulario significativo para ella ¿vale? porque a lo mejor elegir la fruta para ella no es significativo ¿vale? a lo mejor para ella elegir la ropa que se pone si es significativo o elegir cosas durante la compra puede ser significativo entonces busquemos esas motivaciones y hay que introducir esas motivaciones en el sistema de comunicación he llegado a pensar que como como toca todos los todos los tictos a lo mejor intentar un sistema visual más que el de señalar con el dedo o no si ella puede señalar con el dedo es mejor que sigamos por ese camino si ella puede señalar con el dedo yo seguiría por ese camino e incluso hola hola yo lo que haría yo lo que haría sería yo lo que haría sería tener la tablet y a momentos en los que tú puedas dirigirla ir moldeando y modelando para pequeñas cosas y luego tener los tictos separados para pequeñas elecciones entre dos cosas para que no haya error sabemos que vamos a presentarles uno que no va a querer y el otro que sí va a querer eso en principio hasta que nos coja y nos entregue y luego que nosotros tenemos que utilizar mucho por ejemplo si utilizamos el Let Me Tal o el Grid tenemos que modelar mucho nosotros tenemos que hacer mucho modelaje nosotros ¿vale? muy bien vale gracias ya no alguna pregunta más sí hola Laura bueno Laura es mi hija pero sale ahí como vale mira cuando viniste aquí a Madrid que fuimos con ella que también la valoraste ella tiene respirador por si así te suena un poco y luego compramos el Tobi 4C sí 4C sí sí pero lo ponemos en el ordenador bueno el que tengo ahora que es de 15 pulgadas creo y no lo capta bien ¿no? a partir de cuántas pulgadas no, no no tiene nada que ver lo de las pulgadas no se fíen por eso porque yo tengo el 4C en una tablet de 14 y funciona perfectamente el tema súper importante para los que tengan Tobi o utilicen Tobi es cuando tenemos el Tobi vale esta vale mira imagínate esta es la pantalla ¿vale? importante no sólo es la distancia ¿vale? sino la inclinación que tenga y la altura a la que lo ponga ¿vale? entonces cuando tú tienes cuando tú tienes el Tobi yo les aconsejo a ustedes como padres o madres que lo experimenten ustedes primero y es importante la altura la inclinación de la pantalla y y la distancia ¿vale? entonces vete probando porque no es un problema del Tobi de verdad es tan es tan bueno bueno además BJ Adaptaciones lo reconoció hace un tiempo que es tan bueno el Tobi 4C que es el anterior como el Tobi Mini ¿eh? es tan bueno como el Tobi Mini pues será que no hemos conseguido ese punto claro claro no tienes a nadie no tienes a nadie que te ayude con esto bueno sí mi marido que está aquí pero ni uno ni otro conseguíamos mucho vale pues es súper importante que vayan pruébenlo ustedes para que para que vean que que es súper importante la 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 distancia y la inclinación de la pantalla ¿vale? vayan probando con con la con la distancia y la inclinación de la pantalla que es lo que lo que hará que llegues al 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 posicionamiento adecuado para para tu hija de todas formas ya como que tampoco veíamos que que lo captara bien o que mirase o bueno no utilizamos los cogimos los más básicos pero tampoco bueno no supimos ensayar bien no sé vale a ver yo si quieres un día hay un programa me puedo conectar con ustedes hay un programa para yo utilizar el ordenador de ustedes desde aquí y si quieres puedo podemos un día quedar y y lo hacemos ¿vale? mi contacto lo tiene María y y y yo conectamos un día y te ayudo ¿vale? vale gracias vale bien pues continuamos ¿vale? si les parece a ver compartir pantalla vale eh bien eh a ver vale eh esto de todos usamos el el SAC es súper importante porque porque al final eh perdón es súper importante porque al final eh ellos tienen que 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 ver que al final es un sistema de comunicación si solo lo uso yo eh no tiene sentido eh si tú hablas si tú te vas de viaje a bueno o te vas a trabajar a a a a Londres y solo hablas tu español terminarás eh hablando inglés ¿por qué? porque si un sistema de comunicación en este caso eh un un lenguaje solo lo utilizo yo no sirve para nada no sirve para nada todos en el en el entorno lo tienen que utilizar yo tengo eh además hace poco he tenido una experiencia súper importante y es que desde que toda la familia ha empezado a utilizar el iPad con el grid por iPad eh tanto hermanos como padre como madre todos han empezado a hablarle al niño eh utilizando pues el lenguaje oral más más los pictogramas este niño ha dado como como un un salto impresionante entonces es muy importante que todos en el entorno utilicen el el sistema de comunicación aumentativa eh luego esto es lo mismo que que dije antes eh hay que pensar que no solo para la mirada existe el toby existe el ilipón eh lo que pasa que yo por ejemplo como es demasiado caro eh nunca lo lo he utilizado eh y más desde que desde que desde que toby ha sacado los de bajo coste eh luego podemos tener un formato digital pues con tablet o con ordenador podemos utilizar un pulsador y podemos utilizar eh un acceso manual o también el movimiento de la cabeza no sé si conocen el eh el EVIA CAM que eh se utiliza con el ordenador y es a través de la cámara del ordenador la cámara frontal con el movimiento de la cabeza eh arriba y abajo utilizas un ratón eh o en el caso de Android en una tablet normal Android está el EVA facial mouse vale también es es acceso con el movimiento de de la cabeza yo la verdad que ambos me han funcionado muy bien en los chicos que que lo hemos puesto este tipo de acceso eh y que en realidad el acceso con el Tobin no les no les iba bien vale en el caso del pulsador ahí voy a explicar algo el pulsador eh eh a mí me gusta la verdad me gusta utilizar el el pulsador en los inicios y sobre todo como juego vale o causa efecto o conectar el pulsador a un juguete para hacer un juguete adaptado pero si tengo que decir que que un niño que que en principio el el movimiento voluntario eh la capacidad de movimiento voluntario es es todavía baja pues el entrenamiento de la mirada es un camino es un camino eh que aconseja a mucha gente porque aparte eh tengo varias varias experiencias con niños y niñas que una vez entrenas la mirada el movimiento voluntario con las manos eh luego surge de una forma más más rápida Ayco perdona yo tengo una duda cuando el acceso no es por mirada ¿qué programa recomendarías? ¿el GRIP 3? ¿o conoces alguno? A ver hay programas más baratos mira aquí justo tengo esto hay hay programas más baratos que el GRIP 3 vale está el Proloquo por eso el Let Me tal que es gratuito vale pero ¿qué pasa con el GRIP 3? yo mi experiencia personal el GRIP 3 tiene adaptado el Youtube tiene adaptado el Whatsapp tiene adaptado el Twitter tiene adaptado todo además te viene ya con juegos causa-efecto entonces eh puedes hacer virguería con con el con el con el GRIP 3 entonces a mí la verdad hombre el Proloquo vale poco si solo lo vas a utilizar para comunicación me compraría el Proloquo pero si lo voy a utilizar como acceso a a a a a lectura de cuentos a acceso a a a redes sociales eh lectoescritura y tal yo compraría el GRIP 3 vale vale eh para empezar eh a ver si funciona el acceso táctil con una tablet probemos con el Letmital yo he probado con el Letmital y cuando ha ido bien con el Letmital pues y la familia lo decide pues se compran se compran una 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 y ponemos el el GRIP 3 eh otra cosa rapidita con respecto a esto ya que me pregunta eh una familia vamos a implementar el sistema de acceso con Toby a nivel visual eh que compramos ordenador portátil o compramos o compramos una surface que también tiene acceso táctil pues yo diría que una surface aunque sea más pequeña la pantalla ¿por qué? porque al final para modelar tú pues tocando es es súper fácil ¿vale? eh y luego tienes la oportunidad de que en algún momento si las cosas van bien puede haber un acceso táctil ¿vale? y es mucho más fácil llevar una surface a la calle que que un ordenador portátil ¿vale? y yo la mayor la gran mayoría de los niños que tienen acceso visual no hay casi diferencia de los resultados entre entre el juego en un portátil de 15 pulgados y en una surface ¿vale? bien aquí dime ¿sí? quería hacer una pregunta nosotros también nos conociste desde el año pasado es un niño de 11 años que sí que habla pero le cuesta estructurar las frases y son temas también de conducta porque necesita un apoyo visual y tratábamos también un poco de hacerle más muletillas para que pudiese relacionarse con más personas entonces ahora a partir de septiembre hemos comprado ya el ipad y estábamos pendientes porque teníamos verbo porque nos lo habían facilitado por otra asociación a la que pertenecemos pero creo que un gran hándicap de verbo es que le tienes que ir haciendo tú cada una bueno igual que en grid que al final se lo tienes que ir haciendo pero la comunidad tiene muchas más cosas hechas entonces era el tema de acceso a internet o sea él le motiva muchísimo hablar por ejemplo con una amiga suya y hacer videollamadas y él está escuchando con el lectoescritura entonces me parece muy favorable para eso nuestra duda también estaba en si hacer una suscripción ir pagando mes a mes o comprar el grid por ipad directamente porque como es las dificultades en vocalizar y en eso yo creo que las va a tener siempre aunque las sigamos trabajando entonces él no va a poder visitar a internet y creo que es una herramienta que sí que va con ayuda y nos va a ayudar a alguien a hacerlo en casa pero lo ves así posible yo las familias yo las familias que tengo con el ipad están pagando mes a mes vale y luego pensemos que un sistema de comunicación aumentativa a ver cuanta más comunicación hay menos conductas disruptivas al revés perdona si hay más comunicación las conductas disruptivas bajan ¿por qué? porque muchas conductas disruptivas están detrás o sea son la cara visible de una dificultad a la hora de comunicarte ¿vale? aunque tú hables aunque tú aunque tú tengas un lenguaje funcional oral para pedir cosas y deseos muchas veces para autorregularte no tienes o para comunicar emociones no tienes esa capacidad desarrollada o sea no es difícil para ti expresar determinadas ideas que tienes en la cabeza y cuando tú tienes un formato pictográfico muchas veces te es más fácil comunicarte y luego en la adaptación lo que me hablaste es al principio a ver ¿qué pasa con Grit? que es que hay mil cosas hechas yo por ejemplo en este confinamiento hice no sé cuántos cuentos adaptados pero es que aparte tú puedes coger cuentos que están hechos en Estados Unidos y adaptarlos porque hay mucha gente que lo utiliza y mucha gente que lo cuelga online ¿vale? entonces el Grit tiene ese beneficio también aparte de esa parte de las nuevas tecnologías y el acceso a las nuevas tecnologías que es mucho más fácil con el Grit que ya te viene hecho no lo tienes que hacer hay comunicadores estándares que ya te vienen hechos que luego tú haces determinadas adaptaciones y luego lo que te iba a decir cuando tú hablaste al principio de muletillas o sea esos son los reguladores conversacionales el de sí quiero más cuéntame más de eso ah muy bien me gusta no me gusta todo eso va dentro de 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 charlas ¿vale? de charlas rápidas entonces ahí tienes que hacer yo por ejemplo tengo uno de los niños que fue uno de los primeros pictogramas que empezó a utilizar y además le motivaba mucho era un pictograma que ponía estoy hasta las pelotas entonces claro le hace gracia entonces en ese tenía una precisión espectacular entonces ¿qué hice yo? se lo coloqué en esquina inferior izquierda que era donde más le costaba llegar para entrenar la mirada ¿vale? entonces hagamos hagamos de los comunicadores o sea eh algo divertido o sea no tiene por qué hacer todo escritura o pictogramas de peticiones de las habilidades básicas de comer beber duchar no tiene que tener cosas o sea quiero tirar el coche por la cuesta quiero saltar tal quiero cosas que le motiven y expresiones que a lo mejor sean por ejemplo no sé los maños que pongan expresiones mañas los canarios que pongan expresiones canarias cosas muy cotidianas del día a día eh eh pero que soy un programa con bastantes posibilidades para seguir utilizándolo y desarrollándolo en el caso de que él vaya pidiendo más o sea porque verbo yo inicialmente me pareció mucho más sencillo de programar por mí sí me parece más complicado pero bueno que a todos aprendan hay muchas cosas hechas descarguense y y verán vale bueno muchas gracias nada nada vale vuelvo a compartir pantalla eh aquí pongo el dictapicto eh ¿por qué? porque estás en la calle y quieres anticipar algo y y lo puedes escribir y que se traduzca a picto ¿vale? pensemos que la parte visual eh tanto sean pictos como objetos que utilicemos para anticipar va a hacer que ese niño conozca lo que va a pasar eh anticipe lo que va a pasar entonces esa incertidumbre que le puede producir pues una puede producir una queja un lloro eh un miedo si nosotros anticipamos siempre ese tipo de de conductas desadaptativas van a desaparecer eh luego juegos con las tablets todos los que queramos a momentos no podemos tener todo el día al niño jugando con la tablet ni viendo la tele ni bueno hay momentos en los que sí porque por ejemplo en el confinamiento la madre no es que el niño vea un montón la tele digo vale pero que que otra cosa podemos hacer en la casa en los que viven en un piso sin balcón y no sé y tampoco las posibilidades son grandes pues bueno hacer circuitos hacer esto hacer lo otro pero es que tampoco se podía hacer mucho más era el momento de ver más tele que nunca eh pictocuentos importantes eh hay mil recursos también de pictocuentos eh o de cuentos adaptados eh pero yo me yo me quedo con sin duda con con el con el grid 3 como programa de programa seguimos actividades eh como hablamos los cuentos con pictos son buenas actividades ¿por qué? porque eh si queremos si si hablamos de introducir pictogramas que sean significativos para los niños y un niño por ejemplo le encanta pepapi el primer pictograma que tiene que estar en ese tablero o en ese grid es el de pepapi ¿para qué? para que el niño pida ver pepapi o un cuento de pepapi ¿vale? canciones también súper importante esas canciones que pueden ir acompañadas de picto y las podemos tener pictografiadas con el con el programa eh podemos pictografiar canciones copiamos la letra de las de las canciones la pegamos ahí y se convierte en pictograma eh diario eh viajero esto esto es una herramienta súper importante eh para todos los niños que no pueden llegar a su llegar a su casa y contar lo que han hecho en este caso lo que yo aconsejo es que se peguen muchas fotos en una agenda y y que esas fotos pues vayan acompañadas de pictogramas por ejemplo si hoy he estado pintando con el color azul pues poner el pictograma pintar y azul mira has pintado azul hoy en el cole y entonces ahí estamos modelando estamos enseñándole el pictograma a pintar y el pictograma en el color azul es una gran forma de 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 ir aumentando vocabulario y competencia en en la identificación de los pictogramas eh luego etiquetar la casa a mí esta parte me encanta lo tengo que decir eh y me encanta cuando llego a una casa y la nevera tiene el pictograma de de nevera con su palabra en mayúscula eh siempre en mayúscula ¿vale? eh ¿por qué? porque está eh científicamente comprobado que si tú enseñas la lectura en mayúscula la minúscula se adquiere sola ¿vale? otra cosa es la grafía pero la lectura se adquiere sola eh entonces siempre en mayúscula pictografiada toda la casa nevera nevera ventana tal ¿por qué? porque si acostumbramos a nuestra mirada a ver pictogramas por todos lados eh se convierte en en parte de nuestro día a día eh si alguien tiene algo que decir no sé que active el micrófono pide activar el micrófono y pueden participar eh luego elecciones eh cotidianas es súper importante que demos a nuestros hijos eh a elegir cosas eh si si quieren comer eso como decía como decía esta madre pues si quieren comer plátano o piña si quieren el yogur de fresa o de limón si si quieren ir al parque que ahora ya no se puede ir al parque o a o al centro comercial si quieren ir a casa de la tía o de los abuelos vale elecciones que puedan si quieren comer carne o quieren comer pescado si quieren comer sopa o quieren comer puré cosas que 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 a a nuestros hijos neurotípicos les daríamos a elegir eh es súper importante que elijan porque es parte de del empoderamiento y de ser personas eh eh no pasivas que sean personas activas en su día a día eh luego el juego simbólico con apoyo de picto eh posiblemente eh el 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 juego simbólico no va a depender tanto de la movilidad eh que tengan nuestros hijos sino va a depender también de los creativos que seamos nosotros como adultos eh que apoyamos eh sus tareas y su juego día a día porque porque podemos tener a nuestro hijo sentado aquí y estar peinando una muñeca todo el tiempo moldeando y dándole de comer y señalando el picto de mira vamos a darle de comer pan y cogemos su mano cogemos la muñeca y vamos dándole de comer y qué quieres hacer ahora y que elija qué queremos hacer con la muñeca la queremos peinar le queremos dar de comer le damos el baño y es una una forma de hacer juego simbólico y además de introducir los pictogramas de baño peinar comer beber cambiar el pañal y se lo podemos hacer a la muñeca primero y luego introducirlo a nuestro día a día eh luego tiras de autonomía lo de las tiras de autonomía es súper importante que comprendamos que las tiras de autonomía eh se utilizan para enseñar el procedimiento que tenemos que seguir para llegar a un fin por ejemplo eh si nos si estamos enseñando eh no recuerdo el nombre ahora de la última madre que intervino de 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 y de cómo se llamaba tu hijo eh que que hablábamos de conducta si queremos que Mario no, no recuerdo bueno eh si queremos que él se vista solo y se desorganiza pues ¿cómo? Cristina y el niño Nico Nico eso vale Nico si queremos que Nico crezca a nivel de autonomía y queremos que se vista solo por ejemplo se puede preparar una tira de pictogramas en las que primero te pones la camisa luego te pones esto luego te pones esto luego te pones esto y luego te pones esto es una secuencia de pistas para que nosotros no estemos todo el rato dando eh pautas verbales ¿por qué? porque al final las pautas verbales se las lleva el aire y tenemos ahora toca el pantalón te he dicho que el pantalón no mira vamos a ir guiándonos por estas tiras de 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 autonomía en la que pone primero camisa luego pantalón luego calcetines luego zapatos ¿vale? ayudemos ayudemos eh nos tenemos que ayudar perdón mucho de las tiras de autonomía en el caso que queramos eh trabajar eh habilidades como la de vestirse solo ¿vale? eh y hay mil actividades en las que podemos utilizar el sistema de comunicación aumentativa y y y que tiene que estar ahí ¿vale? en esa actividad en todas las actividades tenemos que introducirlo seguimos pregunta dime eh para un niño que tiene nixtasmo visual y deficiencia cognitiva ¿qué sistema de comunicación nos recomiendas para que empecemos a trabajar? vamos a ver ¿tienen nixtasmo visual y qué más? y discapacidad cognitiva vale pero la discapacidad cognitiva ¿quién te la ha dicho? eh pues que no señala no 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 interactúa vale eh pero es capaz de coger cosas y es capaz de no vale yo en principio eh no sé si alguna vez voy a hablar del del e-trans que es una transparencia cogen ustedes un papel de transparencia ¿vale? eh de estos grandes a tres te lo meten en la plastificadora y se queda dura ¿vale? y ustedes ponen en los nueve puntos o sea en las cuatro esquinas más en el centro más en los laterales aquí o sea serían tres pictogramas en esta esquina tres pictogramas en la otra esquina y tres en el medio ¿vale? ahí colocas los velcros para pegar para pegar el el los pictogramas y haces unos pictogramas más o menos de este tamaño ¿vale? esto para todos los que vayan a empezar haces estos pictogramas y de cosas que le motiven por ejemplo solo las caras de las personas es súper importante que cuando presentamos pictogramas a los niños sean claros fotos solo de caras de personas ¿vale? y eh y de cosas que le motiven por ejemplo si le gusta la música o sea es importantísimo que comiencen con las cosas que le gustan ¿vale? aunque tengan dictasmo ¿vale? vamos a intentar que él siga un pictograma ¿vale? de un lado yo cuando presento un pictograma yo lo voy a presentar en el centro siempre línea media ¿vale? voy a presentarlo en el centro y luego voy a hacer una especie de barrido así para que lo continúe y luego voy a golpear al inicio y vamos a trabajar a partir de ahí el 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 seguimiento visual pero lo vamos a presentar siempre en el centro ¿vale? en este caso vas a anticipar todas las rutinas con un pictograma y se lo vas a presentar en el centro y luego vas a intentar cogerle su mano y que coja el pictograma en el caso de que no mire hacemos lo que hablamos al principio que es cogemos su mano y la llevamos al pictograma para que lo intente mirar aunque no lo crea y aunque haya dictasmo puede tener pequeños momentos de de enfoque ¿vale? y eso eso será nada un segundo menos de un segundo ¿vale? medio segundo lo que lo va a mirar pero presentaselo ¿vale? ¿por qué? porque al final esto es parte del entrenamiento del seguimiento visual que es un prerequisito que no hace falta que tenga sino que lo vamos a trabajar con los pictogramas y luego lo del itrans lo digo ¿por qué? porque tú le vas a presentar un pictograma aquí y el otro aquí ¿vale? de cosas significativas y entonces tú a través de la transparencia vas a saber cuál está mirando y se lo vas a presentar los dos le vas a presentar los dos y dices mira ¿qué quieres? este y lo pegas en la transparencia o quieres este y lo pegas en la transparencia y ahí te darás cuenta hacia dónde va a mirar hacia un lado o hacia otro ¿vale? y aunque que lo tengas lejos por ejemplo ustedes ahora se dan cuenta que yo estoy mirando hacia la izquierda ¿verdad? ¿verdad? vale pues ahí se van a dar cuenta de eso y tienen que esperar tú se lo vas a ir presentando no pretendan que el primer día lo haga y lo mire directamente ¿sí? vale pero gracias haz un listado primero de personas para para hacer las fotos y un listado de todas las rutinas y de cosas importantes para él si le gusta la música si le gusta ir al fútbol si le gusta ir a la piscina si le gusta el baño no sé es un listado de esas cosas que realmente lo hacen sonreír cuando se excita la voz de alguien incluso una canción vale yo no sé qué niño era un niño que del que hablaba el otro día era que le encantaba o sea le nombrabas piscina y al niño vamos se sobre excitaba vale pues a lo mejor tenemos que empezar por ahí para para que conozca el primer piso que conozca sea el de piscina vale vale bien gracias nada bien lo de todos comunicamos es por lo que lo vuelvo a recordar y la verdad que suele ser insistente con esto porque necesitamos que todos todos los miembros de la familia y todo su entorno lo haga conozca el sistema de comunicación y y lo utilice con nuestro hijo nuestra hija vale perdona si ya son dos y media vale vale bien termino termino diciendo esto es súper importante que que busquemos la afirmación y la negación nuestros hijos en principio eh posiblemente la mayoría no no empiecen a decir sí y no eh pero si van a afirmarnos y van a negar y van a negarnos de alguna forma entonces nosotros esto como lo vamos a buscar cuando sabemos que hay algo que no le gusta o cuando no quiere más comida o algo así el niño va a tiene sus herramientas para negarse va a fruncir el seño va a girar la cabeza vale pues eso lo tenemos que instaurar como una negación o como un no y cuando quiere algo o sabemos que le gusta algo eh eh y se lo vamos a proponer el niño va a a mirarnos fijamente cuando imagínate que a ese niño le encanta la piscina le decimos quieres ir a la piscina seguramente el niño se nos quedará mirando o o parpadeará eh y nosotros tenemos que encontrar cuál es la afirmación y cuál es la negación de nuestros hijos porque esto hará que la comunicación sea más fluida a través de preguntas cerradas de si no vale y luego importantísimo eh es súper importante que eh estén bien sentados el el posicionamiento para que puedan participar y comunicar vale eh y en otro momento si quieren explicaré lo de top down pero antes creíamos que que nosotros primero hacíamos un masaje en la mano para movilizar la mano y luego eh eh esto lo hacíamos con el sentido de que él aprenda a coger la cuchara y coma solo pues vale ahora está demostrado científicamente que que no tenemos que 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 trabajar primero la función de abrir y cerrar la mano para luego trabajar el que coja la cuchara para luego comer no en el mismo momento de la alimentación o sea trabajamos desde la desde la actividad que sería eh la alimentación el que haga cierre eh de mano para coger la cuchara vale todo lo tenemos que hacer a través de la actividad para conseguir función no es función para conseguir actividad oportunidades para las capacidades súper importante y para instrucción de competencia hay que dar todas las oportunidades que hagan falta porque y intentar eh dar eh todas las opciones que tengamos a nuestro alcance para para comunicar vale eh y nada y esto es ahora a ponerlo en práctica eh y si tienen dudas pues pues bueno mi correo electrónico se lo pueden dejar a cualquier familia y y y podemos afinar más en cosas que que tengan o sea dudas que tengan nada como siempre como siempre vamos no sabe a poco pero bueno vale lo siento nada he intentado ir rápido pero 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 bueno el tiempo se venía encima claro cualquier duda me la pueden enviar a mi vale a mi correo o al whatsapp y yo se las se las reenvío a Raico vale muchísimas gracias está enorme vale sí 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 qué guay qué tal mira el soyeric aquí mira el soyeric que nos hemos visto muy grandes este confinamiento verdad sí han estirado han estirado y vuelve a comer por boca Raico sí me alegro me alegro me alegro me vuelve a comer por boca le hicieron la prueba de deglución ya le hicieron la prueba de deglución no pero es que teníamos cita y nos la hicieron telefónica hijo esto vale vale bien pero pero bueno pero te puede decir que lo hacemos delante de ella es que es una pasada lo que ha mejorado genial que guay desde que le damos la gaba pentina por el dolor neuropático ha sido que guay es que vuelve a succionar vuelve a succionar es como un pequeño mirada yo yo la verdad que es el confinamiento eh a pocas familias le ha venido mal si de nuestro tipo a los adultos no a ver ha sido difícil ha sido difícil y la y la atención telemática que yo he estado trabajando todo el tiempo de forma telemática no es fácil pero pero esto de bajar el ritmo y de observar más y de y de estar oye que no vamos con prisa que que no tenemos que ir a ningún lado entonces nos paramos a observar cómo comemos cómo nos vestimos cómo eso eso que nos ha hecho parar y no ir con prisa a todos lados ha sido una ganancia total ha sido una ganancia total bueno a ver si el bicho este nos deja en paz ¿no? y nos podemos ver las caras y darnos un abrazo fuerte un abrazo virtual a todos y muchos muchos besos bueno muchas gracias muchísimas gracias a todos por participar nos vemos la próxima adiós muchas gracias Raico chao chao y gracias a Visual Link que están por ahí detrás ahí es verdad Rebeca y Nacho muchísimas gracias 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 por todo todo ha ido genial adiós adiós hasta luego wow